Hola, imagino que os está siendo un poquito difícil controlar la temperatura de vuestro acuario. Os voy a enseñar en este vídeo un ventilador de bojo que es muy fácil de colocar y lo podemos poner tanto en un acuario con tapadera y sin tapadera y os lo voy a enseñar. Vamos a verlo dentro de vídeo. Bueno, pues este es el modelo de ventilador de bojo que os quería enseñar. Es el modelo FS55. Fijaros, es de forma como si fuera de mochila. Pues va a salir el aire por la parte de aquí, del filito ese, ¿vale? Con el tornillito lo vamos a graduar al grosor de nuestro acuario, de cristal o la tapadera. El ventilador que expulsa el aire caliente va a estar siempre en un lado fuera y para encender y apagar el botoncito. Conectada la corriente y es bastante simple. Así que vamos a ver cómo lo vamos poniendo. Bien, bueno, pues aquí tengo un acuario con tapadera y aquí otro acuario sin tapadera. El de sin tapadera sabéis que va a ser más fácil. Normalmente se va a poner en uno de los lados, más o menos, en uno de los extremos, porque normalmente esta parte va a estar pegando a la pared y el otro lado va a estar para que lo veamos. Entonces se va a poner en un lado. Y con el tornillito que antes hemos hablado, que lo estamos viendo aquí, simplemente vamos a ir apretando hasta que el ventilador se quede estable, no se mueva. Cuando ya esté colocado, simplemente darle al botoncito para encender. Y fijaros qué bonito se queda, que no se queda feo en el acuario, ni estorba, ni nada. Bueno, y aquí tenemos el acuario con tapadera. Le hay que desplazar la tapadera hacia un lado. Así que nosotros vamos a volver a colocar el ventilador en uno de los extremos de la misma postura. Lo colocamos y apretamos con el tornillito para que se quede bien puesto. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que tenemos tapadera. Entonces lo único que vamos a hacer es colocar la tapadera así. En este momento se nos va a quedar la tapadera un poquito suelta. No va a estar 100% encajada, pero no va a haber ningún problema. El ventilador va a hacer su efecto perfecto, ya que está colocado en un lateral y está expulsando el aire caliente por la parte fuera del acuario. Y también nos va a venir bien porque por el sistema de evaporación, como lo hemos dejado una rejilla sin abierta, va a venir bien para la evaporación, que no se condense dentro de la tapadera. Así que esta sería la siguiente manera de hacerlo, tanto con acuario, con tapadera, como sin tapadera. Ya sabéis que os doy mucha importancia a la temperatura. En mis redes constantemente os estoy recordando que vigiléis los termómetros. Es muy importante, parece que es una tontería, pero es muy importante que en nuestro acuario no lleguen a los 30 grados. Porque en cuanto lleguen a los 30 grados, como muchas veces os he dicho, tanto los peces como las plantas lo que van a ir muriéndose. Por ello, tenemos que controlar mucho la temperatura. Siempre os recomiendo que compréis un ventilador, el apropiado para vuestro acuario, que sabéis que todos los años lo vais a tener que utilizar. Espero que este tipo de vídeo os haya gustado y pueda orientar un poquito para cómo colocar este tipo de ventilador. Y si no lo conocíais, pues veáis que es muy cómodo y muy fácil de poner. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.